¿Qué es Andrés Manuel López Obrador? El cuento me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador. Reconozco que las tendencias del voto no nos favorecen. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo una votación que se ubica entre el 53 y el 53.8%. Andrés Manuel López Obrador se convertirá en el presidente de la República para el periodo 2018-2024. Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación. ¡Gracias a ti, presidente! ¡Gracias a ti, presidente! ¡Gracias a ti, presidente! Vamos a aplicar los tres principios básicos. No mentir, no rogar, no traicionar al pueblo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!